¡Soy una foca muy obesa! ¡Voy por ti! ¡Sí! ¡Somos muy obesos! ¡Mira cómo saltamos! ¡Pero qué lindo pescadito! ¡Voy por ti! ¡Mira cómo voy! ¡Oye, no! ¡No me lo quites! ¡Oye, ustedes! ¿Qué les pasa? ¡Vamos a destruir la ciudad! ¡Toda la ciudad! ¡Sí! ¡Oye, hay un chico! ¡Una patineta! ¡Oye, ya llegamos! ¡Y te vamos a hacer la vida imposible! ¡Sí a ti que me estás viendo! ¡Qué malvado soy! ¡Tomen esto! ¡Y tomen esto! ¡Sí! ¡Toma! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Quítense! ¡Apártate! ¡No! ¡Pero qué insistentes son estos chicos! ¡Mueran! ¡Tomen! ¡Mueran! ¡Sí, malditos! ¡Todos mueran! ¡Con mi tridente los acabaré a todos! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Y ustedes! ¡Ustedes también! ¡Wow! ¡Gané! ¡Oye! ¡Oh, no! ¡No, por favor! ¡Oye, perro de mierda! ¡Eres un gato Michael Jackson! ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Te gusta, gatito! ¡Te gusta! ¡Sí! ¡No! ¡Pero no lo toques! ¡Oye! ¡Soy un trasero de perro! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lindo, perrito! ¡Quiero salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero salir! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Soy un huevo de mierda y quiero salir de este pingüino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falta poco! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No! ¡Me va a dar mucho frío! ¡Qué delicioso! ¿Y tú qué eres? ¿Eres mi mami? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Bien, don perro! ¡Vamos! ¡Ven por él, perrito! ¡Sí! ¡No podrás! ¡Vamos! ¡Cachorro de mierda! ¡Sube! 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 ¡Sube!